Representante de la firma constructora, dueña del proyecto de vivienda que se lleva a cabo a la entrada del barrio Boca Grande a escasos 100 metros de la base naval, por primera vez se dirigen a los medios para exponer su versión sobre las controvertidas versiones que desde junio del año pasado se han venido levantando alrededor de este tema. Beatriz Botero, abogada, que representa a Judy Porto, dueña de los predios, asegura que contrario a lo que se ha afirmado, los predios no son de uso institucional y que todo se debió a un error de las personas que constituyeron el POT en el año 2000. No es cierto, el lote realmente de uso mixto dos, solamente que cuando la señora Judy Porto lo compró siempre ha tenido, siempre tuvo su residencia ahí debidamente aprobada por el municipio de Cartagena en ese momento, tiene licencia de construcción y en el 2001 cuando se hizo el POT que rijo hoy se cometió un error a nivel macro cartográfico llevando la zona institucional, el área de propiedad de la nación como si también comprendiera no solamente el lote de la señora Judit de González, sino otros tres lotes que son de tres personas, bueno de dos personas, dos lotes es de un señor López y el otro es de un señor Benedetti. Total, esos cuatro lotes fueron incluidos como de propiedad de la Armada Nacional, o sea la nación colombiana. En el 2004 se solicitó la corrección cartográfica y planeación lo, o sea hizo, concedió la solicitud y reconoció que fue un error porque la casa jamás ha sido institucional. Consultamos a Botero sobre otra de las polémicas que se han suscitado referente a este tema, si este lote hacía parte o no de terrenos de Bajamar, lo cual significaría que los terrenos nunca pudieron ser adquiridos por terceros y pertenecían a la nación. La señora Judit Porto solicitó en el 2012 un concepto de jurisdicción por parte de la Dimar, no obstante haber tenido ya uno en 1988. Con fundamento en eso, desde Bogotá enviaron de la Dimar una foto satelital donde el lote aparece rojo y dice que es de propiedad de la nación, que es de uso público. La señora Judit Porto le llegó ese documento y ese documento que es reservado, o sea es confidencial, fue obtenido por personas vecinas que no les interesa que les tapen la vista con un edificio y fue regado el chisme, podríamos decir, y eso llegó hasta la Capitanía del Puerto, quien procedió a abrirle un proceso de desalojo, de restitución de bien de uso público por usurpación contra la señora Judit. Ahí entro yo al negocio para defenderla y probé que el lote es de propiedad privada junto con todo Boca Grande porque acredité desde cuando el Estado remató el lote, en 1868. Lote que pasó a ser de la Andean fue de una cadena de títulos de dominio hasta que llegó a las manos de todos los que están en Boca Grande, que si no se hubiese acreditado que había salido de la nación en ese momento, de la propiedad del Estado, seguramente a todo el mundo lo iban a sacar de Boca Grande. Le consultamos si en su concepto personal el no construir este proyecto habitacional en estos terrenos permitiría mejorar la movilidad en el sector de Boca Grande. Esta fue su respuesta. Bueno, yo mi especialidad es el derecho, pero como una simple persona que frecuenta el barrio y que se mueve por el barrio, considero que el lote para nada ni empeora ni mejora la movilidad.